El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su lido lo construyó para ti Si lo tienes también papás en lo feliz Dile la verdad ya no lo hará sufrir El que sabes te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor a morir Yo no sé por qué el que te quiere el soy yo Corría en los años setentas y usábamos pantalones acampanados de terlenca Y aquellos zapatos altos de suela plataforma Cómo me gustaba aquel suéter, el cuello de tortuga Y los collares de amor y paz Llevaba el cabello largo y mis lentes redondos Como John Lennon Y tú, la chiquilla más linda y encantadora Con tus mallas psicodélicas Y tu primer minifalda La novia ideal para toda la vida Y ahora somos unos padres locos Acompañando a nuestros hijos A sus conciertos y bailes de hoy Pero en el fondo de nuestros corazones Yo sigo siendo para ti El chiqui soñador Y tú mi chica, go, go Yo sé que en esta noche a la cita no llegarás Tienes un nuevo amor De mi cariño me olvidarás Te quiero tanto Que en un momento lo podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a qué quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me pintas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarás Que pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño 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 Un sueño Estar con la colorida Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!